...gracias a ATV, que oficia obviamente también la película. Estamos preparados entonces, porque ¿quiénes están en juego en este momento? Llegó el momento que todos estaban esperando. Por primera vez, aquí en Combate, Ducendia va a exponer su reinado ante la charlita. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Ahora, yo le doy una cosa, Mr. Peta. Yo le doy una cosa. Después de este enfrentamiento, vamos a ver quién aplaude y cómo aplaude. Y el besito. ¿Habrá besito o no habrá besito? ¡Sí! ¡Muy buenas noches! ¡Se viene el sobrinito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora, 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 ahora! ¡No te creo, por el amor de Dios, para cualquiera! ¡Oh, Pana! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bracito! ¡La Chabelita! ¡No! ¡Qué bracito es la Chabela! ¡Le arranca la campana por milésima! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío, la Chabela! ¡Dios mío, por puesta de mano! A ver, a ver, a ver, a ver, este... ¿Quién te trae? A ver, un celebrado, el equipo rojo, ¿no? Y Israel. Espera ahí, ¿Dios ella quiere decir algo? Pero creo que va a escuchar Israel, que quería también decir algo. No, 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 un celebrado nada más. Ah, pensé que ibas a decir algo. Morado escogía la mejor, está en mi equipo. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. A ver, Docella. Que hable, que no se te olvide que yo recién, hace una semana, he tenido una lesión. Esguice de segundo grado, no es cualquier cosa. Me he venido recuperando y en unos días más, te lo vas a ver. No se te olvide que Chabela tiene una semana acá. Yo soy la mejor, no como tú, que eres un capitán de chiripas. ¿Cuántas temporadas tienes acá? ¿Cuántas temporadas ya tienes acá? ¿Eh? Sí, pero una lesión no es por temporadas, Chabela. Me voy a recuperar en dos, tres días, no te preocupes. Porque lenta eres. ¿Qué? Si hubiese querido, hubiese saltado más rápido. Pero mi lesión ahorita no me permite. Ay, son excusas, Docella, pero bueno. Ya, pero quiero una revancha ahorita. Yo no tengo competencia para ganarte también. Una revancha ahorita. Yo me acerqué a donde Chabela a decirle que juega un 60% porque Docella estaba lesionada. Es por eso de que ella la sentió lenta. Ah, ya. Bueno, fue un pedido. ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Qué miedo! Ya, ya, ya. Yo te di una cosa, yo te di una cosa. ¿Qué cosa? 22 de marzo en toda la sala, Sobreos y de amor. ¡Qué buena! ¡Ay, cuente, Mr. Pink! Dios mío, Docella y la Chabelita. En 3, 2, 1, combate. ¡Mía Line, la mejor ropa deportiva para el gimnasio! ¡Usa de una fiesta en todas sus frentas! Sigue los de Facebook como Mía Line Fitness. ¿Quiere llevar moda para el gimnasio? ¡Lleva Mía Line! ¡Otra vez, por Dios! ¡Igualito! ¡Uy, ahora! ¡Pero tiene ventaja, Docella! ¡Tiene ventaja, Docella! ¡Tiene ventaja, Docella! ¡Ay, no te creo! ¡No te creo! ¡Lo Chabelita! ¡Se cae en el estudio! ¡Se cae en el estudio! ¡Lo Chabelita! ¡Por segunda vez consecutiva! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso elegí la mejor. ¡Dios mío! Parece que lo tiene claro, ¿no? A ver. Me gustaría... Una revancha más. No. Claro, también. Me gustaría, pero que las reglas estén correctas, las gatas estén iguales, porque yo llego antes de ellas y no es posible que ella me gane. A ver, yo te digo una cosa. Yo te digo... Yo te digo una cosa. Las gatas son las mismas. Las dos tienen cuatro patas. Las hemos sacado justo del techo acá. Ah, bueno. Son gatas conocidas, de la misma madre. Lamentablemente queda pésima. Podemos ver la repetición. Hablando así. ¿Qué cosa, perdón? Queda pésima. Hablando así, yo te gané dos veces. Y que me tienes miedo seguir compitiendo porque a ti te hacen el favor de ponerte la gata, ¿no? ¿Qué? No. Veamos la repetición, Chabela. Veamos la repetición. Queda pésima. A ver, a ver, escúchame. Duselia, Duselia, lo que tú estás haciendo es acusar a la producción de facilitarle la competencia. Chabela, ¿te rectificas en eso? ¿Lo reafirmas? Quisiéramos saber. Puede haber sido un error. ¿Un error en qué sentido? Mira, contigo no estoy hablando, pero que revisen las imágenes. Bueno, hagamos una cosa. Esto no puede terminar acá, ¿ok? Vamos a continuar con esta competencia, pero no el día de hoy. Va a tener que ser mañana. Sí, sí, porque en breve nos tenemos que comunicar, obviamente, con el estudio principal allá en ATV para conversar con Beto Ortiz, que ya se encuentra con Keiko Fujimori. ¿Qué tantas cosas le tendrá que...